A que no adivina de donde soy Donde el sol sale sonriente Donde es muy buena la gente Donde hay amor y dulzura Donde todo es sabrosura Donde el rayango se amaña Porque es más bonita la playa Brilla en sus noches oscuras A que no adivina de donde soy Donde la alegría se vive El festival del Caribe Y el reinado de belleza Donde la paz predomina Porque el turista camina Tranquilito por la playa Contemplando su muralla A que no adivina de donde soy Donde hay cariño de hermano Donde el amor es sincero Decirina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!